No puedo estar sin tu lugar Ni con mis hijos no siento en paz Porque el sol es hablar de ti Y que te pides olvidar Y con manera de regresar No puedo estar sin tu lugar Y en mi corazón no me cae Con tus pies y en mis amadas En mi vida y en mi vida Y con manera de regresar Y con manera de regresar No puedo estar sin tu lugar No voy a dejar si te pides preocupante No voy a dejar que me entreguen Es lo que me hace des欄 No puedo estar en la boca No puedo estar sin tu lugar No voy a dejar sin tu lugar No voy a dejar que me entreguen No voy a dejar que me entreguen ¡Necesitamos ruido! Estando en otro mi corazón Y que no se puede pedir perdón Ya no existe, no se ha acabado Qué difícil es olvidar Tú no te atrasar Aquí, nada Tú no te atrasar En tu corazón Y que no se puede pedir Estoy quemando un periódico En tu corazón Y que no se puede pedir perdón Y que no se puede pedir perdón Estoy quemando un periódico ¡Apárate en el cielo! ¡Oye! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Elo, la, la! ¡Elo, la, la! ¡Apárate en el cielo! ¡Elo, la, la! Ahora que te estoy ¡Eso es deparable Sundar! ¡Eso es deparable! ¡Eso es deparable아 Sundar! ¡Eso es deparabledí 서랍! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!